Te tomé mucho tequila y amargué mis días Pensando en tus besos Mientras tú te divertías de mí te reías Llenabas tu mundo arruinando mi vida Vieras que gacho se siente cuando te abandonan Odiando tu nombre Pero se siente más gacho estar bien borracho Y saber que estás solo nomás por ser pobre Y en mi dolor nunca nadie me ayudó Solo mi perro ese no me abandonó Y la mujer que yo pensaba que me quería Nomás se fue, ni siquiera dijo adiós Y en mis noches de dolor Porque lloraba tu recuerdo A mí nadie me escuchó Solo me ladró mi perro A mí nadie me escuchó Solo me ladró el chaleco Y en mi dolor nunca nadie me ayudó Solo mi perro ese no me abandonó Y la mujer que yo pensaba que me quería Nomás se fue, ni siquiera dijo adiós Nomás se fue, ni siquiera dijo adiós Gracias.